Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es Hoy hablaremos del caso venezolano Explicaremos con detalle como se puede ganar dinero en Venezuela Como se pueden hacer negocios en Venezuela Como nos podemos beneficiar de su situación actual Así que quédate con nosotros hasta el final y comenzamos Hoy hablaremos de Venezuela Creo firmemente que estamos ante cambios muy importantes Desde el punto de vista político Y que esos cambios políticos incidirán o repercutirán en cambios Desde el punto de vista económico Y es en este aspecto en el que quiero enfocarme Para que cualquiera de nosotros comprenda claramente Cómo se puede beneficiar de la situación actual en Venezuela Y cómo se puede beneficiar de un posible cambio en Venezuela Creo firmemente que el caso venezolano está cerca de resolverse Que está en sus momentos finales Y varios aspectos me llevan a esa conclusión La primera de ellas, y esto es simplemente como algo anecdótico Durante el último mes, cerca de 400 militares venezolanos han sido arrestados Pero no me refiero a generales, sino a mandos intermedios ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente en el seno, en el corazón del ejército venezolano Se está cocinando una rebelión Pero no hablo de los generales Porque creo que la mayoría de los generales están comprados Por poner solo un ejemplo Hace algunos meses, PDVSA, que es la compañía petrolera de Venezuela La compañía estatal de petróleos de Venezuela Hizo una emisión de bonos denominados en dólares Por poner un ejemplo, si tú comprabas 50 mil dólares de esos bonos Al vencimiento recibirías 100 mil dólares Lo compras por 50 mil y recibes 100 mil dólares Adivinen quiénes fueron los mayores compradores de esos bonos Los principales generales del ejército venezolano Y esta es una manera encubierta de comprarlos, de comprar su lealtad Y de evitar cualquier rebelión desde la cúpula Por lo tanto, cualquier rebelión del ejército venezolano No vendrá desde la cúpula Sino que vendrá desde los mandos intermedios Y esto se evidencia en lo que acabo de comentar Cerca de 400 mandos intermedios han sido detenidos o han sido encarcelados Lógicamente que esa es una situación que no se puede mantener Otro aspecto que no se me hace menos importante Es lo que está ocurriendo con la OEA Con la Organización de Estados Americanos La OEA está llegando a acuerdos que se me hacen históricos La mayoría de los países que componen a la OEA Se están poniendo de acuerdo con el tema venezolano Están intentando sacar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos Y por lo tanto, eso conllevará a sanciones Desde el punto de vista diplomático Desde el punto de vista político Y desde el punto de vista económico La principal consecuencia desde el punto de vista político Es quitar toda la validez a las elecciones presidenciales de mayo Esto dejaría totalmente solitario a Nicolás Maduro Y prácticamente sin ningún apoyo en el hemisferio Hay otro hecho que se me hace muy importante Desde el punto de vista económico Y son las sanciones a los principales cabecillas O a los principales líderes del gobierno venezolano Estas sanciones económicas incluyen El bloqueo de cuentas La confiscación de dinero Por supuesto en el exterior La confiscación de inmuebles Y la confiscación de todo tipo de activos económicos No a nombre de Venezuela Pero sí a nombre de todos ellos De sus familiares, de sus titulares O de sus testaferros Esto es muy importante porque lógico Se están quedando sin apoyo político Se están quedando sin apoyo diplomático Y ahora les están confiscando el dinero Que es la razón fundamental Por la que ellos se mantienen aferrados al régimen Ellos saben que si el gobierno cae Muchos de ellos irán a prisión Y muchos de ellos también serán enjuiciados Por la violación sistemática de los derechos humanos Ellos mantienen aferrados al poder Por la cantidad de dinero que se están robando Por la cantidad de dinero que están confiscando Del Estado venezolano Y que por supuesto pertenece a todos los venezolanos Ahora mismo les están confiscando el dinero Se están quedando sin apoyos dentro del ejército Se están quedando sin el apoyo político en el exterior Y ahora se están quedando sin dinero Y para rematar las sanciones económicas Del gobierno de los Estados Unidos Directamente al gobierno venezolano ¿Qué quiere decir esto? Que según las sanciones impuestas por los Estados Unidos Nadie puede financiar al gobierno venezolano Nadie puede comprar o vender sus bonos Nadie puede comprar o vender activos de Venezuela Nadie puede comprar o vender cosas A nombre del Estado venezolano Básicamente Venezuela se está quedando prácticamente sin aliados Se está quedando sin dinero Se está quedando sin comercio internacional Y se está quedando sin apoyos políticos Y sin apoyos dentro de su propio ejército Esto solamente por contar en términos generales Lo que está ocurriendo en Venezuela Ahora vámonos al tema de las inversiones Y al tema de los negocios ¿Por qué les cuento todo esto? ¿Por qué les he contado toda esta historia? Porque creo firmemente que el tema de Venezuela Está cerca de tener un desenlace Creo firmemente que el tema venezolano El tema del socialismo y del comunismo del siglo XXI venezolano Encabezado primero por Hugo Chávez Y después heredado a Nicolás Maduro Creo firmemente que está cerca de llegar al final ¿Qué quiere decir esto en términos económicos? Que una vez sea descabezado el actual gobierno de Venezuela Muy seguramente a ese país llegarán miles de millones de dólares En inversiones Inversiones en infraestructuras Inversiones en el sector inmobiliario E inversiones en el sector empresarial Por poner solo algunos ejemplos Y me lo contaba hace algunas horas uno de nuestros socios Gold En ese momento en Venezuela Se pueden conseguir casas Casas Por 500 dólares Se pueden conseguir apartamentos Pisos Departamentos Bien ubicados por valor de 2 mil dólares ¿Por qué es posible invertir a tan bajos precios en Venezuela? Primero por su fuerte devaluación Para los que no lo saben El Bolívar venezolano Se ha devaluado un 99% Solo durante 2018 Es decir Ha perdido el 99% de su valor Únicamente este año Sin contar el valor que ha perdido Los años anteriores Para la gente que está por fuera Para la gente Sobre todo para los venezolanos Que están en los Estados Unidos Que están en Europa Que están en Latinoamérica Que están en Panamá Etcétera Si ellos tienen euros O tienen dólares O tienen cualquier otra moneda Si ellos van a Venezuela Con sus dólares O con sus euros Y los cambian por bolívares Tendrán en sus manos mucho dinero Para comprar activos venezolanos Entonces tendrán monedas duras Que intercambiarán por bolívares En Venezuela Y con esos bolívares Podrán invertir en Venezuela Como les comentaba anteriormente En Venezuela Se pueden conseguir casas Por 500 dólares Se pueden conseguir departamentos Por 2 mil dólares Y allí ya podríamos entrar En un abanico muy amplio De inversiones Negocios Bodegas Fábricas Empresas Hoteles Locales comerciales Centros comerciales Etcétera En ese momento En ese momento En Venezuela Se pueden conseguir Activos por un precio Muy reducido Primero por la devaluación Que el bolívar Tiene en estos momentos Frente a las principales divisas Segundo por el clima Muy adverso Que en ese momento Presenta para los negocios Venezuela Es decir Es muy difícil en ese momento Hacer negocios en Venezuela Es muy posible perder la inversión Es muy posible que tu negocio Sea expropiado Es muy posible que tu negocio Sea saqueado Es muy posible que pierdas Todo el dinero que inviertas En cualquier activo en Venezuela Por la inseguridad política Por la inseguridad jurídica Y por la inseguridad material Pero entonces Hagamos el siguiente análisis Si nosotros Hemos llegado a la conclusión De que muy posiblemente El régimen venezolano Este cerca de llegar a su final De que muy posiblemente En la situación actual de Venezuela Este cerca de llegar a un desenlace Este cerca de llegar a una solución Si nosotros Llegamos a esa conclusión Entonces este Es el momento De invertir en Venezuela Este es el momento De tomar tus dólares Que están en Miami Y monetizarlos en Venezuela Este es el momento De tomar tus euros Que están en España Y monetizarlos en Venezuela Este es el momento De tomar tu dinero Que está en el extranjero Y monetizarlo en Venezuela ¿Por qué? Porque si realmente Si definitivamente El gobierno venezolano cae Y el caso venezolano Se resuelve favorablemente Hacia un sistema de libre mercado Hacia un sistema abierto Y con libertades democráticas Muy seguramente Miles de millones de dólares Entrarán en Venezuela Para invertir Para invertir en infraestructuras Para invertir en negocios Para invertir en bolsa Para invertir en el negocio inmobiliario Para comprar bodegas Para comprar fábricas Para comprar hoteles Muy seguramente Miles de millones de dólares Entrarán por toneladas En Venezuela ¿Por qué? Porque ahora mismo Los activos venezolanos Están muy Pero muy devaluados Lógicamente Que no será Una inversión sin riesgo Lógicamente Que el régimen venezolano Tendrá secuelas Lógicamente Que muchas personas En Venezuela Están adoctrinadas Y todavía tienen ganas De defender El actual régimen Que los esclaviza Y que los lidera Pero creo firmemente Que el pueblo venezolano Está listo Para un cambio Está listo Para una transición Está listo Para volver a prosperar Está listo Para volver A disfrutar De la libertad Está listo Para disfrutar De la democracia Está listo Para vivir en paz Está listo Para recuperar Para su país Si esto es así Este es el mejor momento Para invertir en Venezuela No te estoy diciendo Que te endeudes Que exageres Con tu deuda Y que te vayas De cabeza A invertir en Venezuela Lo que yo te estoy diciendo Es que si tú eres venezolano O que si tú conoces Venezuela Si conoces Sobre el terreno A Venezuela Si puedes identificar Oportunidades en Venezuela Y si eres por supuesto Capaz de asumir riesgos Este es el momento De invertir Porque si ese gobierno cae Y la transición ocurre Seguramente no volveremos A encontrar Ninguna oportunidad Tan fantástica Como esta Para invertir Esto es lo que les quiero comentar Este es un video Básicamente Para venezolanos Creo que Llegan vientos de cambio Creo que las cosas Están muy cerca De resolverse Pero si además Tú tienes mentalidad Para los negocios Si además Tienes mentalidad Para las inversiones Si además Tienes mentalidad Para asumir riesgos Y si además Conoces Puedes identificar Oportunidades de negocio En Venezuela Creo que esta Es la oportunidad Este es el momento Y llegó el momento De atreverse Pero lógico Habrán riesgos Habrán dificultades Las cosas no mejorarán Como por arte de magia Pero invertir Requiere que nosotros Entremos Cuando nadie más Quiere entrar Invertir Requiere que nosotros Asumamos riesgos Cuando nadie más Los quiere asumir Y allí es donde Están las verdaderas Oportunidades Porque precios Como los actuales Nunca Los volveremos a encontrar Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!